Internacional México Citizen Go recoge firmas de apoyo al obispo de Toluca Monseñor Chaboya es uno de los obispos mexicanos que ha defendido el matrimonio, la familia y el derecho de los niños a tener papá y mamá Ante el reciente anuncio de un proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la constitución y legalizar el mal llamado matrimonio gay en todo el país Citizen Go señaló que una de las quejas del lobby gay contra el obispo surgió a partir de su declaración durante una marcha en la ciudad de Toluca el pasado 29 de mayo Donde el obispo expresó que el verdadero matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer Otra de las quejas se basa en sus declaraciones del 25 de mayo al programa Radial Voces de Esperanza En las que se refirió a las ideologías que van en contra de la familia generando una confusión tremenda Además la plataforma internacional denunció que el 6 de julio la diputada Beatriz Olivares logró que la comisión permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará que se pueda iniciar un procedimiento de oficio y sancionador en contra de todas las personas que pertenecen a asociaciones religiosas y que se hayan manifestado en contra de la iniciativa de Enrique Peña Nieto Asimismo la diputada Olivares solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED que inician el procedimiento contra todas las asociaciones religiosas que hayan discriminado a la comunidad LGTB En la carta presentada por el sitio de recolección de firmas y dirigida a la presidenta del CONAPRED, Alexandra Aspa-Ciuc se expresa lo siguiente Es importante que el consejo que usted preside no solo atienda a una minoría o vea una parte de la moneda Yo también me siento discriminado cuando ofenden a los obispos mexicanos por decir su opinión y nunca he visto su actuar Decir que el matrimonio lo forman un hombre y una mujer no es discriminatorio, es simplemente la verdad Continúa la misiva